no se ha podido realizar grabaciones bien se cae y se cae el video voy a tratar de leerles un capítulo corto para ver si se salen esa es la página ahí pueden encontrar ustedes los libros en el cartel de autodefensas capítulo sanguinario el sanguinario pantera saluinario pantera saluinario pantera razo solo salu tooth este sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! permíteme que no encuentro el capítulo a la mano para poder hacerlos ya lo encontré es el libro que les voy a leer es sanguinario sanguinario pantera los últimos días de febrero del 2014 las oficinas de las autoridades de seguridad federal tuvieron que hacer milagros forzar sistemas y hasta violar códigos de información clasificada para poder actualizar y corregir una simple falta técnica sobre archivos de los tomos del cuarto mes del 2013 el expediente llevaba por título Francisco Galeana Núñez y clasificado en seguridad nacional como uno de los principales como uno de los principales líderes de la banda delictiva con mayor dominio en el estado de Michoacán el famoso líder templario clasificado dentro de su cartel temible como el 7-7 el secretario técnico del sistema nacional de seguridad pública monte alejandro rubido garcía reconoció públicamente que en efecto si tuvieron que hacer muchos movimientos y ajustes para poner a corriente la información de algo simple resulta que desde el 2013 el sistema había dado de baja a Galeana Núñez de la lista de los más buscados pues recibieron información que lo habían matado en un enfrentamiento en la localidad de Charapendo Michoacán y así nada más pues lo quitan del sistema y lo dejaron de buscar judicialmente 10 meses casi 11 después Francisco Galeana Núñez de nuevo es reportado como muerto y esta vez si había un cuerpo que no importa eso es lo de menos pues al igual como el Chayo en el pasado también lo habrían dado por muerto y eliminado de la lista de criminales buscados de alta peligrosidad alguien me contó una vez la historia de cómo llegó Galeana Núñez a convertirse en el 7-7 del cartel según algunas versiones el Pantera venía del estado de Guerrero con una camada de pistoleros que habían sido reclutados para formar una gavilla que fue compañero de otro sujeto que le decían el bravo el perro con el yupo y hasta del águilo tenía dos o tres escoltas del capo Joaquín el Chapo Guzmán que por su destreza se fueron a Sinaloa recomendados por el primer patrón Beltrán Leiva esto me lo contó una autodefensa que presumía que fue de los preferidos del famoso y temido 7-7 el Pantera no era querido más bien era temido era un sanguinario y peligroso sujeto que mataba por quedar bien con el Chayo y mataba por quedar bien con las mujeres que lo seguían a todos lados no me consta pero dicen que tenía un grupo especial de sicarias mujeres para trabajos especiales gustaba de agarrar la banda también presumir su caravana de sicarios y punteros llegó a tener 100 sicarios según un despachador de gasolina que se llama Marcos que trabajaba cerca del Tiangui Limonero ahí donde se formaban los punteros para cobrar la mayoría en motos y los sueldos variaban de 1500 a 3000 pesos o algunos adelantos de a 500 pesos no es que no era alcanzar el billete la cuota siempre llegaba puntual a los negocios y los negocios ni que hablar pero el Pantera tenía su genio según Marcos entre los punteros había muchos barberos que por ganarse la simpatía del 7-7 inventaban chismes o decían que fulano o sultano se quedaban dormidos con el radio aquel que andaba muy platicador con los federales según Marcos un tío de él perdió tres dedos producto de un mitote de esos el puntero se confió dice Marcos se fue a bañar a un balneario llamado La Cascarita con su familia y cuando llegaron en el parqueadero había una patrulla de federales pero él le pasó por un lado y se puso nervioso porque su niña porque llevaba a su niña en una carriola y llevaba un radio el federal le preguntó a la niñita le preguntó por la niñita que muy bonita fue todo dice Marcos pero el chicle otro puntero que portaba desde un lote que reportaba desde un lote de autos lo vio de cerca y le marcó al pantera más tarde llegando el señor a su casa con su familia llegaron de inmediato tres camionetas y se lo llevaron llegaron de inmediato tres camionetas y se lo llevaron empujones según Marcos contó su esposa del señor lo llevaron ante el pantera a una casa por el capiral ahí lo encueraron y lo acusaron de pasar información con un rompenueces le quebraron los tres dedos del medio de la mano mientras le preguntaban que tanto le había comentado a los federales nada señor nada solo preguntó por mi niña y si quiere vamos por mi esposa para que le diga y pregúntele verá señor no me mate por favor le decía la víctima y lo soltaron dice Marcos no sin antes advertirle que lo estarían vigilando y que cualquier cosa que volviera a pasar lo iban a matar con todo y vieja te quemo tu casa le dijo el pantera según Marcos comentaba Marcos que esa fue la advertencia por eso cuando llegaron los rumores que los autodefensas iban a avanzar muchos punteros inconformes veían en el movimiento su liberación aunque el pantera se los advertía aquí nos vamos a morir si vienen los comunitarios cada uno de ustedes se va a morir peleando como buen caballero templario a Paxingán les va a costar muy caro para que se lo sepan el pantera era muy devoto a la llamada santa muerte y por las noches estando en la galera seguido contaba una charra sobre la niña blanca a sus sicarios de la siguiente manera en una ocasión un muchacho de nuevo ingreso fue enviado por Nazario a la plaza de Paxingán para llevarle una razón almorza el muchacho regresó más tarde sudando y tembloroso que sucede pregunta Nazario presintiendo que el gobierno hubiera capturado almorza señor señor le dice el muchacho estaba en las piedritas esperando almorza cuando se me paró enfrente una señora con un velo negro era elegante como una riquilla fina y me sonrió de una forma que hasta sentía calofríos yo presiento que era la muerte que viene por mí yo presiento que me toca morir en Michoacán deme algo de dinero porque yo me quiero salir mejor me regreso a Guerrero allá donde la muerte no me alcance contaba el pantera que Nazario se sonrió un momento le dio el dinero y el muchacho se fue enseguida después estando a solas le preguntó a la muerte como fue que le dijo al muchacho que moriría en Michoacán la muerte le contestó yo no le dije nada me dio risa verlo en Michoacán porque yo lo tengo en mi libro para recogerlo esta noche en Guerrero para los que no lo saben se contaban muchas leyendas de que Nazario platicaba con el diablo de que el pantera platicaba con la muerte y de que inclusive la muerte se le aparecía a Nazario y al pantera para decirles mensajes o para contarles cosas que iban a ocurrir eso cuentan los locos sicarios que traían pantera y Nazario allá en el cerro eso cuentan los templarios que Nazario tenía conversaciones directas con seres de otro mundo y que platicaba pues como dice también el libro de Nazario que Nazario platicaba hasta con los animales pero bueno esa es otro capítulo algunos meses más tarde en febrero del 2014 su pesadilla se hacía realidad y su destino estaba por cumplirse sitiado San Juan de los Plátanos Acahuato Paracu Aronobaitaya y el líder de Chiquihuitillo ya se había rendido 150 camionetas artilladas de la autodefensa rodearon a Paxingán para hacerse en el control de la corona templaria la famosísima A Pantera aún sin resignarse armó a su gente con bazucas lanzapapas y según dijo el mismo Galeana Núñez por radio tenía barrenos con dinamita para toda la ciudad se recuerda mucho por radio aquella llamada que se hizo pública en redes sociales el Pantera les gritaba que clase de personas son cuestionaba el Pantera si ahí traen a todos los que mataban gente con nosotros ustedes los autodefensas ahí traen el cenizo ahí traen a la chanda pues escuchen y que escuche el gobierno también no avancen les voy a entregar a Paxingán en cenizas aquí nos vamos a morir y no nos hacemos responsables de la muerte de mujeres y niños gritaba el Pantera por radio pues te vas a morir a la verga le contesta el comandante cinco por radio envalentonado también durante horas estuvimos tensos esperando el fuego pero no ocurrió nada según contaría la chanda después el Pantera recibió la orden de desactivar todas las bombas y retirar a su gente de confianza y muy pocos se enteraron que Nazario ya había acordado una tregua con el abuelo Juan Farías y con Miguel Hadas se dice que le respetaría la vida a todos a cambio de no oponer resistencia mira Nazario ya te nos metimos hasta adentro y no creo que tengas tiempo ya para pelear no traes gente ya se te voltearon todos contaba la chanda que le dijo Miguel Hadas al Chayo por teléfono después el burro y el cinco se reunieron con el Pantera según para darle 24 horas para que regresara a Guerrero y sacara lo más que pudiera de Apaxingán la reunión dicen algunos que fue en el restaurante de la Hora Azul y que inclusive Mingo Barajas otro de los líderes de autodefensa que asegura haber estado presente contó que la reunión había sido en el Tiangui Limonero de Chandio el acuerdo había incluido no tocar a nadie de la familia del Pantera y a las 24 horas para que abandonaran Michoacán una carta supuestamente que le entregó el papá Pitufo o o alguien de Aguililla a Nazario también fue publicada esa está en el libro de sangre de guerra en el capítulo del papá Pitufo o creo que está en otro capítulo aparte por ahí tengo la carta todavía bueno la copia dejen veo si recuerdo dónde está está en el libro de sangre de guerra si mal no recuerdo déjenme ver si la encuentro rápido se la leo y si no le seguimos es que esa carta supuestamente es el principio del pacto entre los autodefensas con la gente de los templarios permítanme permítanme no no lo encuentro no I no no En uno de mis libros se publicó la carta Completa Y la estoy buscando por ahí Porque para buscarla en la memoria está más Tardado No, no la No la encuentro a la mano Continuamos con el Capítulo del libro Voy a ver si será por aquí Permítame, permítame poquito, poquito No, no la encontré A ver alguien que quiere participar Vamos a ver Raúl Toledo Quiere participar Ah, quiere dar gripa Continuamos con el capítulo del Pandera Antes de que corten el video Que caiga la señal ¿Qué clase de personas son? Cuestionaba Pantera Si ahí traen a todos los que mataban gente con nosotros Ustedes las autodefensas Ahí traen al cenizo A Chanda Pues escuchen Y que escuche el gobierno también No avancen Les voy a entregar a Paxingán en ceniza Aquí nos vamos a morir Y no nos hacemos responsables De la muerte De mujeres Y niños Pues te vas a morir a la verga Le comentó el comandante 5 por radio Envalentonado Durante horas estuvimos esperando Tensos el fuego Pero no ocurrió nada Según contaría Chanda después Pantera recibió la orden De desactivar todas las bombas Y retirar a su gente de confianza Muy pocos se enteraron Que Nazario Ya había acordado una tregua Con el abuelo Farías Y con Miguel Hadas Se dice que respetarían la vida De todos A cambio de no poner resistencia Mira Nazario Ya te nos metimos hasta adentro Y no creo que tengas mucho tiempo ya para pelear No traes gente Ya se te voltearon todos Contaba la Chanda Que le dijo Miguel Hadas al Chayo por teléfono Después El burro Y el 5 Se reunirían con el Pantera Para darle 24 horas Para que regresara Guerrero Y sacara lo más que pudiera De Apacingán La reunión Dicen algunos Que fue en el restaurante De la Hora Azul Mingo Barajas Otro de los líderes de autodefensa Que asegura haber estado presente Me contó que la reunión Había sido en el Changi Limonero De Chandio Y que el acuerdo Había incluido No tocar a nadie De la familia del Pantera Y las 24 horas Para que abandonara Michoacán El Pantera Salió por Chandio Hacia la presa del Rosario De ahí se fue hasta La sierra de Aguililla Y Tumbiscatío Donde se reunió con el Cenizo Que le ofreció una lancha rápida Para salir por San Simón Hasta Guerrero Y ahí lo estarían esperando Para que se acomodara Con su compadre Gavilán Tres semanas pasaron Según Esperando a que se calmaran las cosas Por lo Porque los del gobierno No estaban de acuerdo En dejar escapar al Pantera Es decir que el gobierno Quería chingar al Pantera Pero los líderes de autodefensa Por el trato que tenían Habían permitido Que se escapara Para dejarlo Pues para perdonarlo Según la fuente Los de la federal No estaban de acuerdo En dejarlo escapar Diría el comandante Malboro De la policía federal El trato fue con ustedes Pero si yo me lo encuentro Me lo voy a chingar Conmigo se mama Decía O sea Se chinga ese panteriza Así se dieron las cosas Para el último día De febrero del 2014 El Pantera Con tres camionetas De escueltas Asignadas por Ponciano Palominos Cruzaban a alta velocidad Por la autopista Siglo XXI Tratando de llegar Al río de las cañas Cerca del mediodía El Pantera Llegó al lugar Donde lo recogería Una lancha Que lo llevaría a Guerrero Como habían quedado En el acuerdo Pero el raíz Para el Pantera Nunca llegó El Pantera Le llamó al cenizo Y este Ya no le contestó La llamada Después Le llamó a Ponciano Palominos Y le dijo Que se moviera Un poquito más Desde delante Le dijo Ponciano Palominos Por ahí va a estar La lancha Búscala Búscala por el borde Le contestó Por un mensaje De texto Sorpresivamente Brotaron vehículos De gobiernos Entre los cerros Aledaños Dos helicópteros Artillados Se levantaron Desde una isla En la playita Cerca de Inciernillo Y comenzó El enfrentamiento Un enfrentamiento En el cual Los escoltos del Pantera Que venían algo atrás Vieron pasar A los federales Casi coordinados Con los helicópteros Y se clavaron En la primer brecha Bajaron de los helicópteros Y se cubrieron Con ramas Abandonando Las armas Para caminar Por la autopista Hacia el pueblo Más cercano Según la declaración De Felipe Villaseñor Un escoltos del Pantera Capturado En la Paxingán Junto a otros Tres más Que también decidieron Abandonar La 77 Ese día En los límites De Guerrero Con Michoacán La gente Que complementó Los datos Para esta historia Del Pantera Son Gente que era Escolta del Pantera Y que fueron detenidos Por nosotros Cerca de la pista De aviones Ahí en Apaxingán En la colonia aviación Unos días después De que el Pantera Había muerto Esos escoltos Dijeron que ellos Habían estado Con el Pantera Huyendo Y que el Pantera Tenía supuestamente Un acuerdo Con la gente De los autodefensas Para que lo dejaran Escaparse Y al parecer Pues el Pantera Fue traicionado Por alguien Porque cuando le dijeron Que esperara La lancha Que lo iba a sacar De Michoacán Para llevarlo a Guerrero Por el río De Infiernillo Pues lo que llegaron Fueron Helicópteros Del gobierno Y comenzó La balacera En la cual Al Pantera Le dieron muerte La fuente declara Que se bajaron De los vehículos Y se cubrieron Y se cubrieron Con ramas Bajaron de los vehículos Y los cubrieron Con ramas Abandonando las armas Para caminar Por la autopista Hacia el pueblo Más cercano Eso declaró Felipe Villaseñor Escolta del Pantera Capturado en Apaxingán Junto con otros Tres más Que también decidieron Abandonar ese día En los límites El de Guerrero Con Michoacán En cuanto escuchó El ruido De los helicópteros El Pantera Trató de escapar Y aceleró Su camioneta Pero debido Al terreno Arenoso Se encuentro Mientras los helicópteros Por aire Se acercaban Disparando Y por tierra Los federales Cubrían Todas las posibles salidas También disparando Hacia el vehículo Que forzaba el motor Tratando de escapar Sus escoltas Se bajaron Disparando Sus fusiles De granada Logrando impactar A un vehículo federal Con un saldo De dos elementos Heridos Resistieron Por unos minutos Cubiertos Sobre los matorrales Silvestres Para ser abatidos Instantes después Eran dos varones Y una mujer Igual suerte Corrió el 77 Quien fue acribillado Por el helicóptero Artillado Con cerca de 600 Impactos Sobre su carrocería En que se intentó Refugiar De inmediato Los oficiales Procedieron a desnudarlo Para comprobar La identidad Por los famosos Tatuajes De las panteras Y otro En honor al señor Don Lucas Una llamada Más tarde Le confirmaba A todas las barricadas Chinguá su mano El pantera Ahora si está bien muerto Y vamos Por los que faltan Decían los líderes Autodefensa Por radio Algunos días después En las orillas De Apatingán Se capturaron Los encargados De la seguridad Del pantera Aquel día Y a quienes Por miedo Mejor lo dejaron Solo Y se escondieron Para no morir Los detenidos Se llaman Alberto Villalobos López De 36 años José Felipe Villaseñor Guerrero De 24 Osmar Israel Salapa Salapa Luna Salapa Luna De 37 También Les fueron aseguradas Armas de fuego Y una camioneta Chevrolet Color gris Además de celulares Con mensajes Del pantera El último Mensaje Del pantera Decía Me dejaron solo Pero muero Templario Ese es el capítulo Del pantera Famoso 7-7 Déjenme ver Si tengo por aquí El video Ah no Está descargado Ese celular Bueno Está descargado El celular Donde tengo La información Este Sobre el pantera Para completarles El El dato El libro Se llama Un cartel De autodefensas Aquí pueden encontrar La historia Del pantera La historia De otro montón De De capos Contenido Del libro En reseña Engendrado No quedo Minuto cero Capítulo inicial La verdad De las autodefensas Que ocurre en Michoacán Narco Michoacán El caso Aguililla Preludio de carteles El padrino El abuelo Los rosales Los moras Y los zetas Los discípulos El señor del colomo Nazario Moreno José Manuel Mireles La tuta El profe El tío Nacho El tío nicho Parácuaro La toma de Parácuaro Parácuaro a sangre y fuego Parácuaro y Antunes El H3 Chanda y el americano La balacera en la ruana Masacre en Apaxingán El ángel sicario Arsenio Hinojosa Anónimo El cenizo Papas en cenizano El gavilán Sameí verdía Carta abierta La verdad Nos hará libres Lucha social Los ciberrevolucionarios La monita tafoya El temible pantera Plan de exterminio El cartel chilango El levantón El M16 El jamón Oseguera La muerte del padre Goyo La máxima cumbre Los viagras El toro El migueladas La junta de la paz Autodefensas de Irapuatu Silvanolandia Los blancos de Troya La fuga El duvalín La junta de octubre La junta de marzo Rumores Con palamuela Gasolina robada Cacería Oropesa Patrullas clonadas Otras historias Nueva familia Un caso más Amparo Panuncio Gerardón Templacomunitarios El tráfico de órganos El cartel del retrete Agosto del 2015 Desaparecidos del G1 El comando tornado Recordando al catracho Quique Plancarte Templacaldes El mencho El autor intelectual Y el narcoestado Son capítulos que pueden encontrar en este libro Es el más grueso de mis libros El otro es el de sangre de guerra Y crónicas de Michoacán Son alrededor de Pues más de 200 historias Déjenles Leo un poquito más Aprovechando que no se ha caído la señal Vamos a leer otro pedacito más En lo que se Les voy a leer el capítulo A ver Este está muy largo Un capítulo corto Tengo capítulos cortos La carta primera Es la carta que dio origen Al surgimiento De los autodefensas Y aparentemente Fue el pacto Entre el gobierno Con la gente De De Jalisco Lo que originó esta carta En la cual Los caballeros templarios Nazario Moreno Le reclamaba Al PRI Y al gobierno De México El incumplimiento De contrato Del acuerdo Que tenían Para controlar El estado De Michoacán El PRI Le falló A los caballeros templarios La carta primera Dice Hemos decidido Dice Estimado señor gobernador Fausto Vallejo Figueroa Es un honor saludarle Después de expresarle Nuestro respeto Pasaremos a lo siguiente Hemos decidido enviar Tres cartas En esta que será La primera La consideramos Gobernador de Michoacán Elegido constitucionalmente Por los michoacanos Debemos hacer Historia Señor gobernador En años pasados Y en base A otras administraciones Se tenía una alianza Con el cartel Del golfo Por lo cual Se dio cabida A una fracción De ellos Que asentaran En la ciudad De Lázaro Cárdenas Con miras A que ellos Controlaran El puerto marítimo Ante el desespero De la ciudad De Lázaro Cárdenas Por los robos Asesinatos Secuestros Y violaciones Nosotros Decidimos expulsar A esa fracción De los Z Por lo cual Se derivó De una guerra frontal Con ese Con esa célula Delectivos De los Z Que desde ese día No solo buscaban Sembrar el horror Tirando granadas En actos públicos Solo por mencionar Un hecho Un estado seco Infértil Desde ese momento Por los cambios Climáticos Y la atomización De los carteles Por la estrategia Fallida Del más infame De los michoacanos El señor Felipe Calderón Decidimos blindar El estado De Michoacán Y por eso Lanzamos una ofensiva Desde hace Varios años Y que aún sigue vigente En el estado de México Jalisco y Guerrero Que son los estados En el estado de México Gracias.